Hola, ya estamos por aquí de nuevo. Después de estar unos días mal con las rodillas, pues ya estoy aquí de nuevo otra vez, echándole valor al asunto, puesto que he pasado unos días malos. Pero bueno, lo mío es que es así, lo mío es que hay veces que estoy mejor, otras veces peor, pero hay que ser positiva. Así que estaré por aquí lo rato que pueda, como digo siempre, y hoy ya me he decidido a subir el vídeo. Hoy vamos a hacer un rico plato que son unos lomos de merluza, que yo le llamo a la andaluza, puesto que lo hay de muchas formas, pero como es una receta mía, digamos que la hago ya a mi forma y a mi manera, pues no le pongo nombre, sino simplemente merluza a la andaluza. Y mira, está rima y todo. Los lomos son ocho lomos que se pueden comprar congelados, como en este caso, o bien decirle al pescadero que lo limpie y lo corte, en los lomos que ustedes queráis, dependiendo de lo grande que sea la merluza. Le vamos a poner cebolla cortada en juliana, pimiento cortado en juliana, pimientos del piquillo también cortaditos en juliana, un diente de ajo laminado, tomate natural que he cogido y lo he sacado, o sea, lo he rallado, dos tomates grandecitos con un color extraordinario, un poco de vino, la sal, la pimienta, albahaca y el aceite de oliva. Esto es todo lo que vamos a necesitar. Es una receta simple, rápida, económica y además con muchas proteínas. Así que lo primero que vamos a hacer es ponernos a poner el aceite de oliva en la cacerola. Ya os digo que he pasado unos días un poquito, un poquito no, un pocazo, porque es que las rodillas las tengo muy mal, muy mal, muy mal y habrá días que es que no pueda hacer nada. Pero claro, esto tiene que seguir y yo tengo que ser positiva y estar con mi gente, con mis suscriptores y suscriptoras y con toda la gente que me ve, que aunque no está suscrita, sé que aprecian mucho la receta que yo hago. Vamos a dejar que el aceite sea caliente y a continuación empezamos el paso a paso. Y ahora ya veréis cómo hago esta rica receta. Bueno, ya está el aceite calentito, no muy caliente del todo, pero bueno, vamos a empezar a echarle la cebolla para que se vaya pochando. Y la dejamos aquí, vamos a poner este plato aquí, si no tapo la cámara y luego es cuando me doy cuenta. La vamos abriendo y ya esto se va calentando y seguidamente ya le vamos poniendo las demás verduras, como es el pimiento verde, el pimiento del piquillo, en fin. Ya veréis qué salsa más buena y qué receta más extraordinaria, que os va a encantar y además muy rápida. Venga, vamos a esperar un poquito. Bueno, ya está la cebolla, digamos, transparente, perdón con la campana, y es el momento de poner el pimiento verde, en este caso que es un poquito más duro, porque el del piquillo ya sabéis que es más tierno ya que viene preparado. Aquí le vamos a poner nuestro pimiento verde, también así en juliana, esperamos un poquito que se vaya haciendo, o lo menos que se reblandezca, y ya luego iremos echando las demás cosas hasta terminar la receta. Bueno, ya está el pimiento verde blandito, la cebolla ya se está empezando a dorar, y ahora es el momento de ponerle los pimientos del piquillo. Bueno, el ajito, para que le dé sabor, porque si no entonces, cuando le echemos ahora el tomate, pues no va a estar con sabor. Le vamos a poner tomate, cuando esto haya estado un poquito en movimiento, esto luego tiene un color muy bonito, aparte del sabor que es extraordinario, pues una verdura así con ese saborcito a pimiento, con el ajito, la cebolla, ¿no? Que bueno, y además ni engorda, ni nada. Que tú le comes la merluza, que la merluza si no se sabe guisar, la verdad que es muy insípida, hay que saberle dar su toque, su toque de sabor, para que todo se mezcle, y el sabor sea único. Que antes no he querido nombrar a la gente que lo hace a las riojanas, a las gallegas, yo cada una que lo haga como quiera, yo como no soy ni riojana, ni soy gallega, yo soy andaluza, pues yo lo hago a mi forma y a mi manera, y es como siempre lo he hecho, y es otra forma más de hacer esto, cada una tiene una forma de hacerlo, y todas son respetables. Bueno, vamos a ponerle el tomate, y voy a bajar un poquito el fuego, porque si no nos va a salpicar. Está en el 9, lo vamos a poner en el 5, por ejemplo. Echamos el tomate natural, que también es muy importante que sea natural. Y ahora, vamos a dejar aquí un poquito, que el tomate se haga, y ahora veréis el siguiente paso. Esto va todo una cosa detrás de otra, pero todo muy cuidado, y muy rico. Venga, vamos a esperar un poquito. Bueno, lo he puesto más cortecito, para que se haga pronto, y además, porque si no, no se hace el tomate, ni nada de lo que he hecho aquí, que ya estaba medio hecho, pero hay que meterle carne, como le digo. Bueno, pues ahora le vamos a poner, un poquitín de albahaca, que le va a dar un sabor, buenísimo, la albahaca. Y luego, un poco de pimienta, ya sea negra o blanca, recién molida, o de bote. Da igual. Esta está muy bien, la que está de bote. Un poco de sal, no mucha cantidad, porque luego vamos a salar los ronitos por encima, unos granitos así, como quien nos quiere la cosa. Y, le ponemos un chorreón de vino, y esperamos que se evapore el vino. Así, un chorreóncito de vino. Esperamos que se evapore, hombre, el vino está frío, y no va a haber vapor ahí de momento, pero bueno, nada más que coja calor. Otra cosa que no dije es lo del pimentón dulce, que también se lo voy a poner, ya una vez que tenga aquí los lomos dentro, y los sal, pimienta y demás, le pondremos un poquito de pimentón dulce, y quedará ya finalizada la receta. Ahora vamos a dejarlo que se evapore el vino, y a continuación, ponemos ya nuestros lomos, que estaréis deseando de ver el plato. Venga, vamos a dejarlo aquí un poquito. Bueno, ya tenemos aquí, nuestra fritadita, como se les dice por aquí, la frita. Y ahora vamos a poner los lomos, los lomos los vamos a poner, así, sin quemarnos, uno, dos, tres y cuatro, con la piel y todo. Y aquí, otros cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora cogemos, le ponemos un poquito de pimienta, voy a coger el paño, que me tengo que limpiar las manos, un poquito de pimienta, por encima, que aunque lleva, y eso luego le voy a poner yo el caldito que tiene en el fondo, pero no está de más de salpimentar un poco lo que es el lomito. A ver si cae, que no me quiero pasar tampoco, porque estas cosas no te pueden pasar. Así, un poquito, con cuidadito. Así, así. Ahí. Un poco de pimienta, un poquito de sal, que aunque lleva la, la verdurita, pero no está de más para que esto no esté tan insípido. Y ahora le vamos a poner también, un poquito de pimiento molido. En este caso, es pimiento molido dulce. Esto se le hace así ahora. A ver, a ver, la mano temblona. Así. Esto está delicioso. Ahí va. Así. Y así no importa, porque yo ahora le voy a dar, con el caldito. Momento que me enjuague las manos. Venga, que se me olvidaba este. Esto lo he tenido, desde que puse la cebolla y toda la verdura, 15 minutos. Y ahora ya con esto, lo que voy a hacer es taparlo. Primero que nada, voy a ir cogiendo, el caldito de aquí, para irlo echando por encima, porque esto ahora, seguirá soltando agua, pero, para no darle mucho movimiento, y que coja el sabor, pues yo le voy a ir poniendo aquí, poquito a poco, cogiendo del fondo, poniéndoselo aquí. Así voy a hacer con todo. Y ahora vuelvo, y os digo el tiempo que esto va a estar, si no, va a durar vídeo más que... Bueno, ya lo he echado por encima, para que no sepa, a pimiento, molido. Y ahora ya esto coge, y empieza, a soltar caldo, y ya se cubre todo. Yo lo tapo, y con el mismo vapor que genera, ya se queda todo cubierto. Lo único que voy a hacer, es ponerlo, a fuego un poquito más bajo, con la idea, de que todo se haga, por entero, y ya luego veréis, cuando está terminado el plato, y como hago, vamos, como lo emplato. Bueno, vamos a mirar nuestros lomos, que ya están terminados, y en media hora, 30 minutos, fijaos, que cosa más rica. Una salsita estupenda, a quien le guste mojepan, mojar pan, y para saber, si están tiernos, solamente hay que coger un tenedor, y veis como se hunde, este, vamos, el pescado no tiene mucha cocción, pero para la que sea tiquismiqui, y me diga, hoy, el pescado, he congelado, tarda más, pues no, con el agüita que suelta, ya se pone hecho. Así que está terminado, y ahora me dispongo, a emplatar, y ya veis el resultado. Bueno, pues ya tenemos aquí emplatados, nuestros lomos de merluza, y está, vamos, delicioso, deseando, de empezar a comerlo. Pues nada, espero estar por aquí más seguido, y que la cosa vaya bien, y daros las gracias a todos, por vuestra paciencia, por vuestros lindos comentarios, que me han encantado, y vuestro apoyo. Así que nos vemos en otro momento, y espero que sea pronto. Venga, chao, hasta otra.